Mierda, me obligan a avanzar en la historia para poder conseguir un chip de mierda y poder continuar con las side quests. Bueno, creo que ahí toca. Así que de paso vamos a conseguir el... el Tomahawk Cross. Bien, lo hice bien. Puta madre. ¿Esa es la idea, subnormal? ¿Qué tengo que acceder para poder...? ¿Qué? ¿Qué pasa? Uf, derrotar a estos es muy complicado, ¿eh? Uf, derrotar a estos es muy complicado. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, I know. 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 Si, hasta en las bombonas estas de oxígeno podemos conectarnos. Madre mía. Hay que ver. A eso me impresiona, hasta de qué tontería nos podemos conectar en este juego. Bueno, bombona, tanque de gas, de gas, ¿sabes? Gas. Porque si. Mierda, no tengo. Pues no me sale el cartel de, oye, ¿quieres abrirlo? No me sale. Ahora podríamos pasarnos, ¿no? Creo que si me voy a fijar, a ver. Sí, ahora sí. Ya se movió el lugar, en teoría, y ahora sí podemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Puta madre. Gracias. 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 Gracias.